Buenas tardes, compañeros y compañeras, reciban un saludo revolucionario y combativo de la Federación Sindical de El Salvador, FES, Alejandro Ramos. Bienvenidos, compañeros, este día la Federación se siente complacida por toda la clase trabajadora participativa de esta marcha. Ha quedado claro que si un movimiento sin lucha de clase no es movimiento. Con esto quiero comenzar este mensaje para todos ustedes, porque el mensaje tiene que ser clasista. Como decía el otro compañero, tenemos que estar claros de los principios que nos rigen y esos principios que la lucha histórica se dio en el pasado, hoy están presentes, porque las luchas, las reivindicaciones por las que estamos peleando están presentes. La condición de explotación, día a día, la sigue viviendo nuestro pueblo. Por esa razón, la Federación cree que es necesario luchar porque cambia esa situación. El neoliberalismo está presente, está intocable. Gobierno, disque de izquierda, no lo han tocado. Y lo van a tocar, porque para ellos no es esa la función que tienen. Están solamente para apoyar a la clase burguesa, a los patronos, a los que nos explotan. Para eso es ese gobierno. Nosotros debemos de estar claros que es un gobierno social demócrata, que no representa los intereses de la clase trabajadora. Por eso, cada vez que hablan, hablan poco acerca de la clase trabajadora y de lo que van a hacer en pro de la clase trabajadora, que es prácticamente nada. Nosotros debemos de estar claros del trabajo y la función que tienen ellos para con el imperialismo y la clase dominante. Para ellos es ese gobierno, no es para nosotros. Por eso, esta vez la Federación ha acompañado a los sindicatos independientes, a la coordinadora sindical. Por eso es que ahora estamos aquí presentes. Este es el mensaje que le queremos dar de parte de nuestro movimiento, recordando también en esta fecha tan memorable como es el primero de mayo, a los mártires de Chicago, que sin ellos no se hubieran dado las ocho horas que cada quien supuestamente tiene que trabajar. Pero en las maquilas, compañeros, las compañeras trabajan más de ocho horas porque les dicen que si más trabaja, más va a ganar. Y es una cuota que tiene que cubrir, a la que tiene que llegar para poder lograr un poco más de salario. En algunas veces, ese salario no se realiza porque con mañas se lo quitan. Ese es el tipo de abusos que aquí tenemos que denunciar que el mismo FMLN ya lo sabe y no hace nada por cambiar la situación. Ahí está un ministerio de trabajo que las compañeras han ido a poner una y sin fin de denuncias que quedan engavetadas, compañeros. No se hace nada en pro de la clase trabajadora. Bueno, ya me están sacando, así es que muchas gracias y continuemos con la lucha, compañeros. Unidos en la lucha, compañero Alejandro Ramos, compañero Salvador Cayetano Carpio.